Hola gente, bienvenidos a una nueva parte de Run Factory 3 Bien, en el video pasado ya habíamos llegado a esta aldea A la aldea del campamento, mejor dicho, campamento Univir Y luego, bueno, visto que vimos que los Univir y los humanos no se quieren, no se odian o no se llevan bien Y bueno, conseguimos un poco, hicimos agricultura y tuvimos una nueva, una nueva, un nuevo escudo creo, si, nuevo escudo No, el escudo no lo pudimos comprar, compramos el alfanje Y tenemos mucho más ataque A ver, si, ataque 32 Bueno, ahora no se nota porque tenemos, estamos transformados Y nada más Así que vamos a seguir Se hundir, eh, tenemos que hablar con Kurun ahora A ver que encargo quiere que hagamos Si, lo conocimos, es el que seguimos para venir a esta aldea, a este campamento A ver, está justo a casa ahí Si, estamos preparados Y no se que tenemos que hacer todavía, a ver, que tenemos que hacer Tenemos que ir a Huesos de Dragón Al suroeste del desierto, bien A ver, ahora tenemos a alguien en nuestro equipo Nivel 23, ah, buenísimo 393 de vida, ¿nosotros cuánto tenemos? Somos un humo, nivel 7 Horrible, es vergüenza Primero nos vamos a curar Un poco Ahora sí Vamos a abrirnos camino Oso Ahí está, vamos a hacer ataque especial Plá, comé Me sacó 18 Ah, tengo que matar este security primero Vamos a hacerlo así Ahí está, subimos de nivel Bien Y este no se murió todavía Ahora sí, se murió Y saca mucha vida Scythe Tiene buen golpe A ver, ahora tenemos que ir por abajo Dale boludo, ayúdame Ahí está, lo rompimos Vamos a dar la vuelta Y vamos a agarrar a uno de estos Una nueva técnica Aprende a ser vestida con monstruos Ataca al correr con un salto y un golpe ¿Cómo hago eso? Uy Me sacó 45 de vida Qué mierda Uy, no, estoy envenenado, estoy envenenado Olé Uy, no, me mató Qué hijo de puta Qué negro Qué negro Ay, Dios Qué mala suerte Qué mala leche Vamos a dejar algunas cosas que tengo Que no me sirven A ver A ver El sable no me sirve ya Vamos a dejar La claymore tampoco La vamos a vender A ver acá el que tenemos Este aceite no lo voy a usar Adentro Esta rama Listo también Bien Vamos a agarrar un poco de hierbas Esto lo vamos a bajar acá A ver acá Hierba 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 Guardar Vamos a tomar un poco O mejor dicho A comer Y vamos a llevar un poco más No, esta no Puta la Listo Con eso basta Espera, espera, espera Ah, andate a cagar No soy una persona rico Rica Tengo 700 de oro Resil Vamos para abajo Vamos a volver Pero esta vez No voy a tratar de matar A todos los bichos Porque si no Me van a matar Mena, negro Nos vamos a transformar Y ahora sí A ver dónde está Scythe Acá Vamos Vamos Ay, 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 ay Permiso Gracias Vamos por abajo Al sureste Dijo, ¿no? Entonces por acá A ver, a ver, a ver Uy 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 Oso Ahí hay bichos Ole Plantitas Uy Cuantos bichos Hay Moreite Moreite Hacemos esquivando Seguimos esquivando 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 a todos Hay muchos bichos Muchos bichos Uy A este le saqué 16 Nomás No Mejor me voy de acá Vamos, vamos A este le saqué 12 ¿Dónde está el maldito lugar? Ey, ey ¿Dónde está? Ouch Eso dolió ¿Dónde está? Ouch Ouch Esperen Dijo al sureste ¿Qué hacemos por acá? No No Permiso Permiso Me parece que vamos a tener que subir un par de niveles Porque estos bichos Uy Decir que esa planta no me hace mucho daño Si no Dijo al sureste Pero no veo nada Están acá adentro Ahí está A ver La cabeza de ese esqueleto A ver Primero vamos a buscar Los círculos esos Que son los que requeran los moses Este Ale, ayúdame ¿Viste? Dale, dale Dale, dale, dale Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! No Corre, corre, corre Que te pegan Tengo que destruir eso Ay, Dios No ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tarado? Ay, Dios Tenemos que volver Todo ¿Qué nivel somos? 9 Subimos Subimos rápido Del nivel Vamos Vamos por acá Por acá Vamos Vamos Y vamos a romper eso Ay, como me dolió eso No, otra vez No Bueno, pero está bien Me tengo que curar Me tengo que curar Amigo Miren Scythe La vida que tiene Deberíamos descansar un poco Primero me parece Y eso vamos a hacer Vamos a volver al pueblo Ahora me van de al pueblo Univir Porque si vamos al otro Nos van a rotar Kuruna No va a cortar la cabeza Como dijo Scythe Así que vamos a volver al pueblo Y a descansar un poco Porque tampoco tengo Punto de resistencia No sé cómo era Siempre me olvidas Voy a usar tu cama Re maleducado Venía a la casa Y se acostaba Y listo Dale ¿Por qué no me dejaste acostar Negro? Ah, dale Curate la vida No seas estúpido ¿Qué importa Si es la cama de Annie? Ah, se acostaba Al lado de la Kuruna Y bueno, a ver Disculpen que tuve que cortar A ver si vamos ¿Y dónde vamos a dormir ahora? No tenemos dónde dormir En este lugar Bueno, al pedo No hice más No hice nada A ver acá Ah, no hay nada Para descansar Vamos a hacer algo Lo quitamos del equipo Nosotros nos volvemos A nuestra casa Y vamos a dormir arriba En nuestra camita Como debe ser Vamos a hacerlo rápido Así tengo tiempo Para llegar en este video Para terminar Lo que hay que hacer No sé qué hay que hacer Dale Dale Oh, y Dios Vamos a dejarlo acá Listo Con eso vamos a tener Muchísima plata Muchísima Espero Acá tenemos más semillas Agarrame esa semilla Gracias Adentro Y a ver Acá esto Que se ¿Cómo es? Se secó No sé por qué Se secó Dale Para allá Boludo Para allá Ahí Dale Adentro Y nos falta este Y listo Ahora sí Vamos A buscar ¿Cómo es? A Scythe Otra vez Y vamos a pasar Todo esto rápido Uy, que tarado Para allá Era para allá Para allá Para allá Para abajo Dale, dale, dale Quiero terminar El video con esto Terminando eso Va a ser medio difícil Pero bueno Dale, vamos 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 Lo que voy a hacer Vamos 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 chicos Vamos Esta es mi espada Mi super espada Mi planta espada No No te lagues Vamos por acá Buenísimo Y ahora sí, vamos a romper esto Uy, la puta madre Uy, la puta madre ¿Dónde está el cosito? Uy ¿Y eso? Dale, rompete, rompete Ahí está Ahora sí, vamos a romper todo Vamos a agarrar esto No, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Uy, mirá el pollo gigante que tuvimos ahí Dios mío No, yo voy a volver No quiero tener ese pollo Ahí está Vamos a agarrar la espada Y vamos a agarrar a este Este que nos tira ahí Esas cosas de mierda Que lo odio a ese Vamos, vamos, vamos Dale, dale, mica Ahí está Ahora sí Bien Bien Bien, bien ¿Qué es esto? Plato fallido Huesos de dragón Y así volvemos con Kuruna Los guardamos Y volvemos al campamento Univir Uy, la puta madre Corran chicos, corran Gracias Ya está, ya terminamos ¿Y qué hago? Ahí está Listo Otra vez tenemos que ir al suroeste Oh Dios mío Pero bueno Primero vamos a ir Bueno, vamos a terminar acá el video Y voy a entrenar un poco Así que para la próxima Vamos a estar Buscando la flor de cactus Donde nos pidió Kuruna Bueno Espero que les haya gustado el video Comenten Denle like si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima Chau